Hola vecinos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa municipal Así Hacemos Santa Juana, donde les contaremos las mejores gestiones que realizó la lustre y municipalidad de nuestra comunidad. Saludamos en esta ocasión a mi compañera de conducción, Fabiola Morales. ¿Cómo estás Fabi? Nicolás, muy buenas tardes. Saludamos a todas las personas que nos acompañan domingo a domingo. Recuerda que puedes compartir y comentar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube. Nuestra Escaldesa, Ana Bono, visitó específicamente la Junta de Vecinos Paso Hondo para tratar temas relevantes para esta comunidad. El pasado sábado, la municipalidad se reunió con la Junta de Vecinos para discutir temas importantes para nuestra comunidad. Nuestra Escaldesa, Ana Bonos Cuevas y su equipo municipal, junto a Sexplan, presentaron la maqueta de nuestra futura sede vecinal para el sector. Además, se compartió información sobre la inscripción y enrolamiento de pases para personas mayores en el nuevo servicio de transporte para Santa Juana. El sábado pasado, la municipalidad participó del lanzamiento del proyecto del gobierno regional de la agrupación Pequeño Gigante. Este proyecto viene cargado de esperanza y beneficia a nuestras queridas personas mayores en el sector rural. Además, en este día especial se dio inicio a los talleres de actividades recreativas y lúdicas, una oportunidad para disfrutar y compartir momentos inolvidables. La biblioteca municipal fue el escenario perfecto para el primer campeonato de cartas, mitos y leyendas. La oficina de la juventud organizó el primer torneo de cartas, mitos y leyendas en la comuna de Santa Juana y fue todo un éxito. Los participantes demostraron sus habilidades y estrategias frente a sus proponentes en un ambiente de camaradería que nos llenó de energía positiva. Se nos acerca una importante festividad a nuestra comuna. Es por esto que tenemos una importante información para todos nuestros vecinos y vecinas. La oficina de fomento productivo abre sus puertas para postulaciones a la gran fiesta de San Juan a realizarse el 29 y 30 de junio. ¿Tienes una pyme de gastronomía costumbrista, productos agrícolas de calidad, artesanías únicas o juegos típicos tradicionales? Te invitamos a postular. Acércate con tu registro social de hogares impreso y sé parte de esta celebración que resalta lo mejor de nuestra cultura. El miércoles recién pasado se realizó el Consejo Mensual de Seguridad Pública, donde participó nuestra alcaldesa Ana Arbonós, Carabineros, Policía de Investigaciones, Educación y también organizaciones locales. En este encuentro se evaluaron las acciones realizadas hasta la fecha y se comprometieron nuevas estrategias para abordar las preocupaciones de nuestras vecinas y vecinos. Importante actividad se llevó a cabo en la comuna de Santa Juana por primera vez. Y es que se inauguró la primera Feria del Libro. El jueves pasado se celebró un gran hito en el Teatro Municipal de Santa Juana. La inauguración de nuestra primera Feria del Libro con el simbólico corte de cinta. La alcaldesa Ana Arbonós Cuevas, junto a la delegada presidencial Daniela Dresner, nos acompañaron en este evento tan significativo. Este es un claro ejemplo del compromiso del gobierno con nuestra comunidad y con la transformación cultural y educativa. Esta feria no solo acerca la lectura a los niños, jóvenes y adultos mayores, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la transformación social. Luego de la inauguración en el Teatro Municipal, nuestra alcaldesa Ana Arbonós, en conjunto a las autoridades regionales y también comunales, se dirigieron hasta el gimnasio Plaza Arma para visitar la Feria del Libro. Esta feria es una oportunidad única para fomentar la lectura entre niños y niñas, jóvenes y adultos mayores. Es un claro ejemplo del compromiso del gobierno con la transformación cultural y educativa de la comuna de Santa Juana. Vecinas y vecinos, tenemos una importante información para todos ustedes. Atención, comunidad de Santa Juana, sector urbano que participa en la separación de sus residuos. Comenzaremos con la toma de registro de las viviendas partícipes en la separación y entrega diferenciada de sus residuos, con la finalidad de hacer la entrega del producto compost generado en la planta de compostaje, a partir del mes de agosto y septiembre. Bueno, y para finalizar, le tengo una importante invitación para nuestros vecinos y vecinas de nuestra comuna de Santa Juana. Repitamos a la conferencia Chile en la era de los mega incendios. Entender y enfrentar un nuevo problema socioambiental, donde exploraremos los desafíos y soluciones ante los mega incendios que afectan nuestro país. La fecha a realizar es el 10 de junio del presente, la hora a las 16 horas. Lugar, Teatro de Santa Juana. La conferencia será presentada por Emma Andriux, candidata a doctorado en Geografía de la Universidad de París. Así es como damos por finalizado el nuevo capítulo del programa Así Hacemos Santa Juana. Y recuerda, retirar las paces para la fiesta de San Juan en la oficina de fomento productivo que está aquí a un costado de nosotros. Y recuerda seguir nuestras redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y también YouTube, donde podrás dejar tu comentario y compartir nuestra información. Nos dejamos invitados para el próximo capítulo el próximo domingo a las 20 horas por las pantallas oficiales del programa municipal Así Hacemos Santa Juana. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!